Surf de este sitio ¡Buenos días! ¡Bueno tarde! ¡Bueno noche! ... para hacer que... ¿Todo bien? ¡Vamos!! ¡Rombo! ¡Vamos!!! ¡Vamos, coumo! ¡Vamos, vamos! vamos vamos mima tuteta no se vamos el rame vamos seca 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 todo bien vamos vamos para seca 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 es Música Pico, ¿fue esa? ¡Fue esa! ¡Vamos! ¡Fue esa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 buenos días, buenos tardes, buenas noches, es mucho tiempo bueno yo también, vamos acá para tardes, yo también, ¿vale?